Yo creo que el rol que tengo como presidente del banco no contribuye dando opiniones personales. Es un tema que se discute... Juan Curuchet, aprovechando que estaba junto con periodistas, contestó muy amablemente a las preguntas con sentido de los créditos que el banco por ven ya está dando. Escuchemos estas pequeñas palabras que se dice. A nivel nacional, el Congreso de la Nación y nosotros aceptaremos democráticamente lo que surja de ese debate. Salvo que nos convoquen expresamente que la mesa de trabajo tiene Dujovne y que hay una comisión bicameral en el Congreso y ese es el árbitro para discutir. Que está creciendo y que va a nivel que crece hoy la cartera de préstamos, están creciendo los depósitos. Y esto que es abstracto en realidad es muy concreto, es decir, esto es más crédito para la gente que va a proyectarse mejor. De hecho, antes de venir acá, como me sobraba el tiempo, entré de sorpresa a la sucursal José Ingenieros, entré a saludar y me encontré un matrimonio que estaba comprando la casa con un crédito del banco de la provincia. Y esto está pasando en simultáneo en todos los bancos, en todo el país, en todo el momento. La última visita sorpresa que hice fue en Mar del Plata, sucursal puertos, lo mismo. Y es muy positivo, vamos a un país con 50.000 hipotecas bancarias este año y probablemente 100.000 el año que viene. Y lo mismo préstamos automotores, el banco está llegando esta semana a los 60.000 préstamos automotores este año. O sea, hay gente que va a vivir mejor porque cambia el auto, la casa, vacaciones, los reintegros con tarjeta para el supermercado. Son todos los temas que hoy pueden plantearse porque la economía se está consolidando y porque se está cosechando el fruto de la reforma que se encargaron. La parte del proceso de obtención de hipotecarios se la lleva un tema extra bancario que es lo que tardas en tramitar los papeles, la escribanía, el registro de propiedad y demás. Los préstamos tardan entre un mes y tres meses. La provincia tiene más a tres meses, en la capital federal 30 días. Hay muchos temas para mejorar, lo estamos mejorando, pero la mayor parte de ese proceso es la dificultad en conseguir novio con novia, es decir, en que una pareja concreta consiga un inmueble concreto.